Es un plano de acción que tiene como fin engañar a una persona, ¿sí? Esto es lo que es una trampa, y sabés que esto es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Quiere tendernos una trampa con el fin de agarrarnos, inutilizarnos y hasta sacarnos de la carrera. Eso es lo que quiere el enemigo con cada uno de nosotros, quiere ponernos una trampa. Y no tiene otro fin que este, es inutilizarte, sacarte fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere hacer Satanás, el enemigo, ponerte una trampa en el camino. Ahora, el proverbio dice claramente, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. El simple pasa y se cierra. A veces, a veces, pareciéramos cristianos simples, y vamos ahí, Satanás va dejando sus cebos, sus encarnadas, y nosotros vamos como las lauchitas, olfateando a ver los cebos, de acá para allá, siempre, uy, mirá, un quesito, ay, me agarró la mano. Pareciera que vamos así, como torpemente actuando, ¿sí? Pero, dice el avisado, ve el mal y se esconde. El simple pasa y pasa y pasa y pasa, pa, 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 pa. Así que, vez tras vez, el enemigo nos estorba nuestro misterio, nos estorba nuestra vida cristiana, nuestra familia, ¿sí? Nos inutiliza, nos deja inútiles para realizar la obra. ¿Por qué nos pido trampas? Ves tras vez. Bien. Las que nos tocan hoy, dice, ante último capítulo, la búsqueda del placer. A correr con el tanque vacío. Bien. La búsqueda del placer. Estas son algunas frases de hoy en día, de lo que el mundo piensa. Alguien que me pueda leer, a ver por qué, me lees, si se dice ahí. La vida es una obra de teatro que no permite ensayo. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida. Antes que el telón baje y la obra termine sin aplauso. Bien. Y eso es lo que el mundo hoy está diciendo por todos lados, ¿sí? En donde más te están diciendo esto. Diciendo, viví el hoy y nada más. Tenés que vivir hoy y nada más. Otra frase. ¿Alguien tiene problema? Una chica, a ver, una mujer. ¿Cintia? En el momento que dejas pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. Bien. Olvidate de lo que va a venir. Vos disfrutá hoy. ¿Sí? Si te parece que está bien así hoy, dale para adelante. Disfrutá el hoy. Si esto va a ser bueno para vos y pensás que vas a disfrutarlo y vas a tener placer en lo que vas a hacer, dale hoy. No importa mañana. No importa las consecuencias. Disfrutá el hoy. Otra frase. ¿Qué dice? Nico. Vive la vida disfrutando el momento y que no te importe lo que digas el hoy. Ah, disfrutá vos. Lo que tiene que importar es vos mismo, nada más. ¿Sí? Llénate de placer, hace si te parece bien. Vos sos feliz, haciéndolo, hacelo. No importa lo que digan los demás. Eh, un varón, ¿te gusta otro varón? Hacéelo. No importa lo que digan los demás. Pensá en tu satisfacción, nada más. Y de este mensaje nos rodeamos día a día en la televisión, en nuestra escuela, en el trabajo, todo el tiempo. Y todo el mundo está diciendo esto. Que te importe vos, vos y vos, nada más. Y satisfacés tus placeres y tus necesidades y nada más. Y el de hoy, no importa mañana. Pero disfrutá el hoy. Y hay un montón de publicidades que hablan acerca de esto también. Que nos van bombardeando la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, la de Quilmes, ¿no? Una de las más conocidas. ¿Qué dice la de Quilmes? La publicidad. ¿Sí? Lo mejor del encuentro es disfrutar el momento. Disfrutá ahí, el momento, ya está. Pásala bien. Te emborrachá, te tomá. No importa costillas de, si después vas a tener una mañana terrible del otro día. No importa si podés cometer errores, mientras estás alcoholizado. No importa. Disfrutá el momento. Te cae bien. Te sentí cómodo. Lo podés disfrutar. Dale para adelante. Disfrutá el momento. Había un dibujito. ¿Se acuerdan? El Rey León. Estaba Timón y Pumba. Que cantaban Hakuna Matata. ¿Qué significaba eso? ¿Eh? ¿Cómo, eh? No tuvieron ni infancia. A eso no le puedo decir nada. Pero ¿qué es eso? Sin preocuparte, decía la canción. ¿Sí? Hakuna Matata, que significa sin preocuparte. ¿Sí? No importa, vos vivís. ¿Sí? Es como hay que vivir, decía la canción. ¿Sí? Hakuna Matata. Y también hay un cantante. Lo sé el nombre, pero no lo voy a decir porque los nombres en inglés no me... Pero también la canta Walt Marley, ¿sí? Y hay una canción muy conocida. Que la vivimos repitiendo. Escuchando en la tele. Es la canción de Huggies. ¿Sí? ¿Saben cuál es? Don't worry. ¿Qué significaba por ahí lo que sabe en inglés? No te preocupes, sé feliz. ¿Eh? Tenés que ser feliz. No te preocupes. Lo único que debes es ser feliz. Pero bueno, no te preocupes nada más. Y vivimos todo el tiempo la canción. Y nos vamos guardiando la cabeza que el día de hoy el mundo piensa que tienes que disfrutar el momento. Ya. Y satisfacer tus propias necesidades. Sin importar el futuro y sin importar los demás. Lo que los demás digan. Satisfacer tus propias necesidades. Bien. Avanzamos. Esto es lo que dice el libro. ¿Sí? A ver. ¿Me lees? Marci. Se me fue el nombre de veces. La población constante en los placeres de este mundo se llama hedonismo. Es un estilo de vida protagonizado por el sexo, la comida, el dinero, los lujos y el consumo del jugado de todos los niveles. Las personas que los viven mantienen una mentalidad limitada a este mundo. Bajo la suposición de que solo existimos para servirnos a nosotros mismos. Hay una palabra que es interesante que es hedonismo. Aquellos que van todo el tiempo buscando el placer son hedonistas. Esta es una filosofía, a veces es una filosofía de vida que algunos toman, que todo el tiempo están en búsqueda del placer. Hay muchas personas que siguen este tipo de filosofías hoy por hoy. Y también hubo a través de toda la historia muchas personas que fueron hedonistas. ¿Sí? Que se conocen mucho por el libertinaje, por los excesos. ¿Sí? Viviendo su vida solamente pensando en el placer. Ahora, estaba leyendo y investigando, buscando un poquito acerca de esto. ¿Sí? Hay dos ramas, no importa ahora, pero había una rama que eran los epicúreos y después estaban los sineraicos. Sineraicos y los epicúreos. Y bueno, pero había algunos que decían que no importa de ninguna manera las consecuencias que tenga, ni los demás. El placer tiene que ser satisfecho, sí o sí. Y los dos, ambos piensan que el ser humano vive y existe solamente para satisfacer sus deseos. Que desde que nacemos, estamos en búsqueda de satisfacer nuestros propios deseos. Y lo que hacemos, lo hacemos para sentirnos mejor y estar bien. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿está mal buscar nuestro placer? ¿Está mal sentirnos bien? El pensamiento o la filosofía lo lleva a los extremos siempre, ¿no? Desde que disfrutaron una comida hasta el divertinaje, ¿sí? Y, pero ¿está mal pensar en que quiero cambiar mi auto y algo mejor para mí porque lo disfruto más? ¿Está mal quedarme acostado cinco minutos más porque voy a disfrutar cinco minutos más de sueño? No importa si llego a tardar al trabajo. ¿Está mal? Entonces, tenemos que pensar en esto. En sí, la búsqueda del placer no sería tan. La preocupación es que muchas veces buscamos placer en donde no tenemos que buscarlo. Muchas veces buscamos sentirnos bien en donde no tenemos que sentirnos bien, sino nos tendríamos que sentir avergonzados. Entonces, ¿en dónde buscamos el placer? Avanzamos. ¿Qué es hedonismo? Bueno, ya va, sí. Ya te lo dijimos. Y acá está Salmo capítulo 16, versículo 11. Los que tengan Biblia, así que vamos a buscarlo. Para los que no tienen Biblia, ya lo tenemos acá. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿En dónde dice el salmista que hay plenitud de gozo? En la presencia de Dios. ¿Ves? Está mal buscar sentirnos bien, placentero, gozo, alegría, felicidad. A veces la buscamos en lugares equivocados. Pero el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. No puedo estar en el mejor lugar que en tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. En el mejor lugar que podemos estar. Donde realmente vamos a alcanzar el gozo. Las felicidades en la presencia del Señor. Pero vamos a avanzar. Segunda de Timoteo 3, 1. Lo leemos acá si quieren, así me buscan. Dice, también debes saber esto. Que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, banaguiriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, iracundos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay una frase ahí, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores más que de Dios. Estamos hoy en día rodeados de este tipo de personas. Porque el mundo que está abandonado por Satanás va sembrando esto. Es mejor disfrutar. ¿Qué vas a pensar en Dios hoy? Disfrutá del momento. Mirá, sos joven, ¿qué vas a disfrutar? Cuando ya seas viejo y no puedas disfrutar nada, disfrutá hoy. Pensá en Dios mañana. Amadores del deleite. Más que Dios. Ahí, pareciera que la trampa del enemigo, ¿no? Nos meta en esa rodita y nosotros corremos. La trampa del enemigo es que corramos en la búsqueda de placeres mundanos sin importar las consecuencias. Ahí nos quieren. Y a veces nosotros vamos caminando, tenemos la rodita acá, sabemos que no nos lleva a ningún lado, pero vamos corriendo y acercándonos a esa rodita. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos corriendo atrás de los placeres y buscando placeres que no nos van a llevar a ningún lado. Y si analizamos nuestra vida y lo que hacemos diariamente, podemos pensar, ¿para qué hacemos cada cosa? Trabajar, sacrificarte, no, porque quiero irnos de vacaciones, no tengo que trabajar, tengo que trabajar. Tengo que encontrar, no te tengo, no te tengo, no te digo, y vas corriendo en la rodita, en busca de placer, en busca de sentirte mejor, en busca, dentro del hedonismo también estaba lo que era la belleza, ¿sí? Para algunos disfrutaban, verse bien y vestirse bien y a ostentar lujos, ¿sí? Y ahí podemos ir corriendo nosotros también. Atrás de ostentar, no, necesito un mejor auto, porque eso me va a dar más felicidad y tengo que trabajar, tengo que... Y estamos en la rueda de búsqueda de placeres, que en realidad son vacíos, que en realidad nunca van a llenar más. Así que avanzamos, esa es la trampa. Vamos al pasaje central. Primera de Juan. Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 15 16 y 17 Bueno, le voy a pedir a alguien que quiera leer, que lo quiera. Dice, no amarse al mundo y las cosas que están en el mundo. Si al mundo ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la madrugia de la vida no proviene del Padre, ni del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien. El mundo pasa y sus deseos, ¿sí? A veces vamos, la vida cristiana pasando por una vidriera, por un shopping del mundo, y va ofreciéndonos cosas, ¿sí? Y acá hay tres carnadas que pone el enemigo, ¿sí? El 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la... Bien. Los deseos de los... Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Entonces, tres carnadas que Satanás utiliza muy bien, ¿sí? El enemigo utiliza en contra de nosotros. Ahora, ¿qué decía el versículo de Proverbios que leímos al comienzo? El avisado ve el mal y se esconde. Bueno, si sabemos que estas son las tres carnadas, tenemos que mirar cuáles son las cualidades para no equivocarnos, porque a veces, no, esto está bien, esto yo puedo dar bien la suelta a lo que estoy sintiendo, porque es mi cuerpo, yo en mi cuerpo no voy a sentir algo en contra... Y pareciera que estuviera bien argumentado, ¿no? Íbamos cayendo otra vez en la carnada, ¿sí? En una trampa del enemigo. Bien. Avanzamos, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Bien. Lo deseo de la carne. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagás el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. O sea, el deseo de la carne se opone contra el deseo del Espíritu. Eso está dentro de nosotros. ¿Es así? ¿Todos lo entienden así? Que adentro de nosotros está el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, todo lo que hemos conocido al Señor, ¿verdad? Bien. ¿Qué significa esto del deseo de la carne? La palabra deseo, ¿sí? Muchas veces en la Biblia se traduce la misma palabra con cuscupiscencia, ¿sí? Deseo, cuscupiscencia, ¿sí? Y la cuscupiscencia es el deseo hacerlo malo, hacer lo que no tengo que hacer, a lo que está malo, ¿sí? Y acá dice deseos de la carne. Y la carne, busque por donde lo busque el versículo y la palabra, carne se refiere a nuestro cuerpo, ¿sí? A la carne, a lo físico, no es algo metafórico ni como si fuera la carne. Nuestra carne, nuestra parte física, ¿sí? Está deseando hacerlo malo. Entonces los deseos de la carne es aquello que está ligado a mi parte física, a mi cuerpo, ¿sí? Pero que en sí está deseando hacerlo malo. Está deseando no lo bueno, sino lo malo. Ahora, ¿cómo podemos luchar con algo así, verdad? Porque está en mi propia carne el deseo hacerlo malo. Y vamos a hacer un paréntesis acá porque quiero aclarar algo antes de seguir. Esto no es algo que solamente les afecta a los jóvenes, ¿eh? Todos somos de carne y hueso. Entonces, porque muchas veces pensamos, no, lo deseo de la carne para los jóvenes y las tentaciones que ellos tienen. Todos acá somos de carne y hueso. Y todos tenemos deseos de hacer lo que no nos corresponde, hacer lo malo. Pecar. Todos. Entonces, cerramos. Entonces, todos tenemos que estar sabiendo de que en nuestro interior hay algo que nos va a impulsar y nos va a querer mover a hacer lo que no tenemos que hacer. Y este versículo dice que hay algo en nuestro interior que nos quiere, que quiere que hagamos lo que Dios quiere, digamos lo bueno, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quiere que hagamos lo bueno según el versículo? El espíritu, ¿sí? Muy bien. Hay algo, ahora lo vamos a leer, que decía Pablo. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 7. El que no le ha hecho Romanos capítulo 7, les pido por favor en esta semana, anótese, leo Romanos capítulo 7. Un pasaje espectacular. Pablo habla y desde todo lo que él es, porque él ha sido un apóstol ejemplar y tiene un montón de libros que muestran su ministerio y su trabajo. Todo lo que él es y todo lo que Dios hizo a través de él. En el Romanos capítulo 7, vemos que él era un hombre igual que vos y yo. Y que él dice que lo que hago no lo entiendo, porque a veces quiero hacer el bien y mi carne me está diciendo que me está llevando y arrastrando hacia el mal. Y hago el mal que no quiero, dice. Eso hago. Mirá la lucha que había dentro de Pablo. Vamos a leer este versículo y seguimos con Pablo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro también estaba diciendo que hay deseos carnales que no están ahí en nuestro cuerpo de vacaciones, sino que están batallando día a día. O sea, ¿ves esa palabra? Es una lucha, es una batalla que tiene nuestro espíritu y nuestra carne, porque la carne te quiere arrastrar a hacer lo que no tenés que hacer. Te quiere arrastrar a hacer lo que no debemos. Y no, como decía recién, no está de picnic ni de shopping la carne en nuestra vida, sino que está batallando contra nuestra alma porque nos quiere arrastrar a hacer lo que no debemos. Es una batalla, tal cual y lo pinta Romano, cuando lo leen, se van a dar cuenta que Pablo tiene una angustia en su corazón porque dice, yo quiero hacer el bien y no puedo hacer el bien, mi carne me arrastra a hacer lo malo. Hago el mal que no quiero, eso hago, dice. Galatas, capítulo 5, 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la carne. La carne tiene pasiones, deseos, nuestro cuerpo. ¿Es así o no? ¿Tenemos pasiones y deseos? Creo que podríamos levantar una lista enorme. ¿Cuál es el deseo que tiene tu carne a ser malo, a hacerlo malo? ¿Cuál es el deseo que tu carne tiene de pecar? Cada uno de nosotros es ejemplo de esto. Puede cada uno de nosotros ser testimonio y decir, mi carne me arrastra a hacer tal cosa. Mi carne me lleva y lucha contra mi espíritu para hacer tal y tal cosa. Pablo era, no sé, sinceramente es uno de mis personajes preferidos, pero... él era el gran apóstol. Sin embargo, él dice, con todo su ministerio, con todo lo que él había hecho, él dice, hay algo en mi interior que me arrastra a ser humano. ¿Sabés? ¿Algún día te vas a poder librar de esto? El día que el Señor te lleve. Porque los deseos de la carne, literalmente, están en tu cuerpo y en el mío. Así que, tenemos que seguir batallando, crucificar la carne, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué más tenemos que hacer con la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amo honesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia. Capaz que cuando estábamos hablando, vos pensabas, ah, las obras de la carne, sí, tiene que ver con los sexuales, tiene que ver con el deseo de mi cuerpo hacia el sexo puerto, o no, puede ser el deseo de la carne que te atraiga a alguien del mismo sexo, ¿sí? Quizás estás pensando en eso, pero ¿sabes? Es mucho más que eso. Porque ahí dice enemistades, pleitos, herejías, idolatría, celos, ¿sabes? Muchas veces nuestra carne también quiere eso. Nos lleva a tener pleitos, porque estamos mal, porque sé, porque no, no voy a tener eso. Yo iba a decir algo, pero que tiene que ver con las chicas, a veces las chicas no están por las mujeres en sus mejores días, ¿sí o no? Bueno, ¿tiene que ver con su parte física, sí o no? ¿Sí? A veces nosotros también. Entonces, tiene que ver con nuestro cuerpo. Todos estos pecados tienen que ver con nuestra parte física. Disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes. Y vamos a avanzar. Romanos capítulo 13, versículo 14, dice, Si no vestíos del Señor, Jesucristo, y no proveías para los deseos de la carne. ¿Qué dice que debemos hacer? No qué. Provear. Y pareciéramos a veces los cristianos que estábamos a ver por el supermercado con el changuito, ¿no? Vamos con su... Agarra. Agarra. Y vas proveyendo para la carne. Uy, miraste lo que no tenías que mirar. Uy, agarraste y contestaste mal. Uy, ya envidiaste algo. Uy, y vas proveyendo. Proveyendo para los deseos de la carne. ¿Qué dice acá el versículo? No proveáis, sepan. Para los deseos de la carne. Entonces, ahí está Satanás, el enemigo con su trampa. ¿Y qué va haciendo? Nos va dando de comer, va proveyendo para la carne. ¿Sí? Y ahí cuando abrís tu computadora, aparece un carterito que dice, dale clic aquí. Y vos estás ahí, ¿no? Que... Ah, lo cierro, está. Y otra vez se abre. Y otra vez sí lo cierro. Y... Uy, se me escapó, lo abrí. Cuando debiéramos haber apagado la computadora, haber cerrado el internet. Entonces, muchas veces nosotros mismos proveemos para hacer la carne. Ah, pero yo no hice nada, yo solamente miré. Estás proveyendo para hacer la carne. Entonces, dice Pablo que no hay que proveer para hacer la carne. Bueno, vamos a avanzar. La carnada del deseo de los ojos. Dice con los censes 2, 3, 2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto... Es un... Por ahí es un mensaje que... Vamos a ver. El engaño es fijar la mirada en las cosas equivocadas. ¿Sí? Entonces, a veces ponemos la vista en donde no tenemos que poner la vista. ¿Sí? Y ahí tenemos deseos. ¿Sí? Por lo que miramos. Y avanzamos. No avanzamos más. Ahora sí. Avaricia y consumir. ¿Se acuerdan del primer mensaje que habló Josué? ¿Sí? Espectacular. No sé si... No hay nada más que decir. Ojalá pudiéramos repetirlo ahora, pero... Vendría... Vendría de 10. Avaricia. ¿Sí? Queremos, queremos, queremos. ¿Sí? Y queremos guardar, juntar y guardar. Lo de Cero Sábado. Yo quiero, a ver. Veo, eso lo quiero. Junto a eso está el consumismo. Que el enemigo va poniendo cebos y cebos y cebos. El habrá 12. Vamos. Habrá 12. Un cebo. Ahí. Ah, lo tengo. ¿Lo necesitas? No, pero... 12 cuotas de interés. Escuchame. El consumismo. Quiero, 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 quiero. Sin, sin un propósito. Porque el simple placer de tener me va a hacer bien. Nada más. Va a satisfacer mis necesidades. ¿Necesitas tres televisores? No sé. Pero lo compro simplemente para... Tener uno más, uno más grande. Ya, ahora no sé cuánto van a sacar. Creo que... Junto con el televisor no van a tener que vender la casa. Porque ya nos entra la pared. Como 72 pulgadas. Y no sé cuántas pulgadas cada vez más grandes. ¿Sí? Pero... Me acuerdo cuando hace... Dos o tres mundiales. Era el boom de los... De los LSD. Todos se compraban LSD. Salían fortuna. ¿Sí? Pero... Ver el mundial en... En S y en HD. ¿Sabes lo que es para perder? Ahí ves, ¿eh? Algo vacío. Pero... La búsqueda de tener y consumir solamente por el hecho de... Que eso me va a hacer un poco más feliz. ¿Y sabes qué? La televisión alimenta esta parte. La televisión de los ojos. Ahora... ¿Será que la televisión de los ojos puede entrar por acá también? ¿Qué dice? A veces, ¿sabes qué? Yo lo veo mucho en mi trabajo. Cuando nos juntábamos, hablábamos con... Con nuestro compañero de trabajo. No, porque yo tengo tal cosa. Sí, yo tengo uno más grande. Y yo siempre quiero tener... El último. ¿Sí? Igual que la pisteja. La pisteja se va a hacer de plata. Porque cada vez sale una nueva y quieren la pisteja. Cuatro, la cinco, la seis. ¿Sí? Pero... Solamente por el hecho de tener... ¿No te divertía la tres? No, quiero la cuatro. Me divertí más. Solamente por el hecho de consumir y tener... Entonces... La avaricia y el consumir. Dice... ¿Llegan a leer este? ¿Sí? Bueno, ahí que me lo podré ver, por favor. Dice la lata del cuerpo, dice el ojo. Así que... Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que... La luz que hay en... Que en día hay en tinieblas... ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Bien. Entonces... Tenemos que ver lo que entra por nuestros ojos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué miramos? Pero no solamente lo que miramos, sino... ¿En dónde detenemos la vista? Porque... Yo puedo ver... Uy, un montón de chicos, pero mirá... Eh, todo tiene ropa de marca. ¿Viste? No, no está alegre porque te... Ya está mal porque todo tiene ropa de marca. ¿Se entiende la diferencia? Me puedo detener en diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde detenemos nuestra mirada? En las cosas materiales, en las cosas de tierra. ¿Se acuerdan que decía el primer versículo? Poner las miras... Cosas de arriba. Y si todo lo que entra en nuestros ojos es lo que contamina nuestro cuerpo... ¿Sí? ¿En dónde estamos deteniendo nuestras miradas? ¿Estamos deteniendo nuestra mirada en las cosas, en las necesidades? ¿En lo que dice la palabra de Dios? ¿Ser de bendición unos a otros? ¿O estoy mirando si Julano se compra un auto? ¿Si Julano está haciendo esto, lo otro? ¿O en las cosas materiales? ¿En las cosas de esta tierra? Entonces, ¿en dónde detenemos? ¿En los capítulos capítulo 23? ¿Qué dice? No me faltará. Ahora, Jehová es mi pastor. Después lo demás, no me falta nada. Ahora tenía puesta la mirada. Las cosas correctas. Después de Dios, no me falta nada. No, pero necesito agrandar la casa. No, pero necesito un televisor más, por favor. No, necesito, necesito. El versículo dice, Jehová es mi pastor, no necesito nada. Nada más. No necesito irme de vacaciones a Hawái, no necesito un plasma, no necesito un auto mejor. Jehová es mi pastor. Nada más. Nada más necesito. Avanzamos. La camada de la vanagloria de la vida. Es interesante esta camada. El mundo se divide en ganadores y perdedores. Nos divide en ganadores y perdedores. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Voy a preguntarle a los chicos. ¿Es verdad o no? Si sos un ganador, viene ahí. Y si sos un perdedor, ¿qué sos? Ahí está, en inglés. Lo que dicen todos los jóvenes. Luz. ¿Sí? ¿Sos un perdedor? No podés, sos un perdedor. Vámonos de la cama, me vas a contaminar. Mire, perdedor. Entonces, así nos divide el mundo, entre ganadores y perdedores. Si sos un ganador, te va bien. Y si venís en mi grupo, porque sos un ganador. Y si sos un perdedor, afuera, discriminado de mi grupo. El mundo se divide así, ganadores y perdedores. ¿Qué son los ingenieros, los médicos? ¿Ganadores o perdedores? ¿Es un ganador? Ah, ya sos... Uf. No, me la tiene un doctorado en... Es un ganador. ¿Y el mundo no valora eso? ¿Sí o no? El mundo valora. Aquel que es profesional, está más valorado en el mundo que aquel que no lo es. ¿Tiene que ser así? Para Dios no, ¿sabes? No estoy diciendo que no tenemos que estudiar, chicos, por favor. Estudia. Sean médicos, sean ingenieros. Pero el mundo valora, ¿sí? Y tiene valores diferentes a los de Dios. Para el mundo tenés que ser un ganador. Si no, no servís. Y ser el mejor. La valagloria de la vida. No, soy... Yo soy ingeniero, aeronáutico, en... ¿Cómo se llama ese que mandaron? ¿El ARSAT? Sí, ese lo creyó. Ah, sos un ganador. No, pero yo... No, yo agarro... Acá yo... Ah, no. Esos... Un perdedor. Eso es... Lo que el mundo valora. Ahora, muchas veces podemos estar en esta trampa... Que Satanás tiene. Y querer ser un ingeniero, como... Le animamos a todos los chicos que sean ingenieros... Pero solamente por querer que el mundo me valore y querer que el mundo crea que yo soy algo. Ah, ¿sabes qué? Estás corriendo en la ruedita, ¿sí? Y ya Satanás te metió en la trampa. Estás corriendo en esa ruedita. En una carrera, despacía, hermana. No vas a llegar a ningún lado. Si corres atrás de que la gente te vea por lo que sos. Porque ganaste algo o porque lograste. Entonces... La valería de la vida. Dice... Filipense, capítulo 3. Vamos a buscarlo. Me anima a que vamos a buscarlo. Bien. Le voy a pedir a un joven que me pueda leer el versículo 3. Otro me puede leer el 5... Perdón, el versículo 4. Otro el 5, otro el 6 y otro el 7. ¿Listo? Vamos, sin arrancar. Dale. No hay también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Inclusivado al octavo día del inacto de Israel. La tribu de Dejamín. Debedero de Hebreos. En cuanto a la ley, pariseo. En cuanto a celos, precededor de la iglesia. En cuanto a la justicia, crece en la ley. Tierra creciente. Pero cuantas cosas eran para mi herencia. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Si había títulos que podría tener Pablo, era él. Todo lo tenía. Y si había alguien que no era un loser, que era un ganador, era Pablo. Él era un ganador. Él tenía todo. Y no vamos a analizar todo lo que él está diciendo. Que era hebreo de hebreo, que era el simpulciador del octavo día y todo lo que eso significa. Pero era un ganador. Para la sociedad y para el mundo en el que se rodeaba de los hebreos. Él era un ganador. ¿Sabes? Él dice todo eso. Lo voy a estimar como pérdida por amor de Cristo. A veces podemos correr en esa ruedita de nuestra apariencia, de nuestra vanagloria. No que me digan lo que logró. No, porque ganamos tal cosa. Si lo hiciste con esa motivación, eso ya está. Ahí dio tu gloria. En el aplauso. Nada más. Pero corremos en esa rueda. Y acá Pablo dice todo eso, yo lo estimo por basura. Pablo es el avisado. Ve el mal. ¿Y qué hacen? Dice eso lo estimo por basura. Todo eso que los demás piensan que está bueno y que es lo mejor. Y que el mundo hoy te pinta que si no tenés un doctorado, si no sos un ganador, si no sos de una familia importante, si no tenés una buena economía. Todo eso es lo que el mundo valora hoy. Pablo le dice, yo eso con tal de ganar a Cristo yo lo estimo como pérdida. Vimos en primer lugar los deseos de la carne. En segundo lugar, bueno, lamento decirle que Dios no eligió, no te eligió porque sos un ganador. A ninguno de nosotros. Dice, bueno, dice con las primeras de Corintios, Dice, pues mirad hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes, y lo, perdón, lo débil, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ves? Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes? Dios no te eligió porque seas un ganador o un perdedor. Dios nos eligió porque somos pecadores. Entonces, dice el versículo, lo vil, lo menospreciado, eso somos cada uno de vos y yo, cada uno de nosotros. No porque obtuvimos un título, ni porque en la vida siempre tenemos una mirada ganadora, o no, no. Nos escogió porque somos los vil, lo menospreciado. Porque teníamos pecado en nuestro corazón, y de otra manera no podíamos llegar a Dios. Por eso nos escogió. Bien, vimos diferentes trampas, diferentes cebos, los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los... ¿Y cuál? Y la van a ver de la vida. Ahí, poniéndonos como cebo para que entremos en esa ruedita, en esa carrera, donde no vamos a llegar nunca a ningún lado. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos los deseos de la carne, que están adentro nuestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? No proveer. ¿Sí? Y crucificarlo. Deseos de la carne, ¡au! Afuera. ¿Sí? Bien. Los deseos de los ojos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la vista, donde tenemos que mirar, detenernos y fijarnos en las cosas de Dios. ¿Sí? No en las cosas de este mundo. No en aquello que un día se va a quemar, un día se rompió ese plasma que te compraste, el nene le pegó un manotazo y se rompió. La paletita de la win, hiciste así, se rompió todo el plasma. Se te escapó y... No, en esas cosas que son esta tierra. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué debemos hacer? Chan, 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 chan. La vanagloria de la vida. Vamos, repetitamos acá nomás. Dice Pablo, cuando decía él, todo lo que el mundo es el oro, tiene como pérdidas, como basura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos tiene que importar? Cristo. Nada más. No importa si sos un ganador o un perdedor, lo único que tiene que tener valor en tu vida es Cristo. ¿Sí? Así que vamos a orar. ¿Sí?